Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 16 del manga de Boruto Tublo Vortex. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo sencillamente tremendo. Y es que directamente veremos muchísimas cosas importantes e interesantes. En primera instancia se nos mostrará cómo es que se desarrolló el entrenamiento de Boruto. Sobre todo para dominar la legendaria técnica de Minato. Además de que también veremos la explosión del triángulo amoroso entre Sumire, Sarada y Boruto. Algo que sin duda alguna me llamó la atención de este capítulo. De cualquier manera también este episodio marca el inicio de lo que será el nuevo arco que se va a desarrollar en la aldea de la arena. Sin duda alguna tenemos muchísimo por ver en este episodio. Pero bueno ya con todo esto dicho, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno en primera instancia comenzamos con una portada dedicada en esta ocasión a la mismísima Eida. La cual como siempre se ve bellísima y enamora a todos. Además de que el título de este capítulo es Destino Singular. Haciendo referencia a una plática muy importante entre Kashinkoji y Boruto. De la cual ya estaremos hablando más adelante. De cualquier manera ahora sí comenzando con el episodio. De primera instancia comenzamos precisamente con un flashback. En el cual se nos muestra una plática entre Kashinkoji y Boruto cuando estaban a punto de comenzar su entrenamiento. De esta manera Kashinkoji menciona. El ninjutsu espacio-tiempo permite la teletransportación instantánea de un objetivo a cualquier locación. Sin importar si eres tú mismo o alguien más. Al igual que la habilidad para volar. Esta es una de las habilidades básicas que deben poseer los Sotsuzuki. Tú anteriormente manifestaste este tipo de poder. Pero en aquellos casos fue meramente por circunstancias especiales. Donde la situación te llevó al límite. Pero realmente nunca tuviste control sobre esa habilidad. Ni pudiste reproducirlo de manera correcta. Fue hasta 6 años después que finalmente encontraste la forma de controlar esta habilidad. La manera que encontraste para realizarlo fue marcando piezas de metal con tu chakra. De esta manera creaste un ninjutsu que te permitía moverte libremente a cualquier posición. Ese es el jutsu del dios del trueno volador. Así es específicamente el jutsu que fue la especialidad de tu abuelo. El cuarto hokage Namikaze Minato. Y también es lo que le dio origen a su nombre. A pesar de la similitud de las técnicas. A final de cuentas esta no es la misma. Ya que mientras intentabas controlar el ninjutsu espacio temporal. Tú mismo creaste tu propia versión de este ninjutsu. El cual básicamente producía los mismos resultados. Al escuchar esto Boruto se sorprende bastante. Ya que al parecer él fue capaz de crear su propia técnica. Diciendo que realmente es un genio. Además de sorprenderse porque esto le pone mucha presión. Es decir, él tiene que tener tal capacidad como para crear este tipo de ninjutsu. De cualquier manera Kashinkoji continúa con la explicación. Diciendo que la conclusión a la que llegó después de toda su investigación. Es que el mejor medio para impregnar el chakra. Es el mismísimo metal. A lo que Boruto se sorprende preguntando si se refiere a cualquier tipo de metal. Es decir, como el que tiene en su espada. A lo que Kashinkoji le confirma. Diciendo que podría servir cualquier cosa de metal. Un shuriken, un kunai. Incluso algunos accesorios o vajillas. Así es, cualquier tipo de metal sirve como medio para realizar su jutsu. Además si se encuentra en su línea de visión. Él tiene la capacidad de realizar este jutsu de manera mucho más precisa. Al escuchar esto Boruto se pregunta. Que si es necesario que esté en su rango de visión. Esto significa que este jutsu no sirve para teletransportarse grandes distancias. A lo que Kashinkoji explica. Que si él tuviera la capacidad de marcar dos shurikens en diferentes posiciones. Una al norte y una al sur. Él a final de cuentas no podría detectar cuál es cuál. Es decir, podría teletransportarse a cualquier ubicación. Por lo que a final de cuentas esto no tendría mucho sentido. A lo que Boruto confirma. Que en efecto esto sería muy difícil. A lo que también Kashinkoji menciona. Que si solo usara uno para teletransportaciones largas. La verdad es que el jutsu quedaría completamente restringido. Así que esta tampoco sería una manera adecuada de usarlo. Por lo que a final de cuentas después de mucho pensar. Boruto logró encontrar una solución a este problema. Es decir, usar símbolos. Ya que la solución a esto es que usara diferentes formas del metal. Que se usaba como medio para el chakra. De esta forma ahora si Boruto podría saber. Hacia qué localización podría teletransportarse. Así que si, básicamente para realizar viajes a largas distancias. Él necesitaría diferentes formas de metal. Para así saber a cuál lugar quiere viajar. De esta manera al escuchar la solución. Boruto dice que esto tiene sentido. Ya que básicamente tendría que crear una gran cantidad de objetos de metal especiales. Para poder diferenciar las diferentes formas. Y así moverse a largas distancias sin problemas. A lo que Kashinkoji simplemente lo confirma. Diciendo que a pesar de todo esto. La teletransportación a largas distancias requiere de una enorme cantidad de concentración. A lo que Boruto confirma que en efecto esto parece ser muy difícil. Y que sin duda alguna va a requerir de una gran cantidad de entrenamiento. De esta forma Kashinkoji comienza a hablar. Diciendo, escucha Boruto. En unos minutos yo te di el conocimiento que tú tendrías que haber obtenido en el futuro en varios años. Pero el conocimiento no lo es todo. Y esto es lo máximo que puedes alcanzar. Por lo que a partir de ahora si quieres dominar este jutsu. Tú tendrás que investigar por tu cuenta. Y esforzarte para poder dominarlo. De esta manera vemos como Boruto logra hacer el jutsu en corta distancia. Diciendo que no tiene que preocuparse. Ya que él está preparado para dominar estos jutsus paso a paso. Así que no le importa la cantidad de entrenamiento que sea necesaria para lograrlo. De esta manera una vez que se nos muestra cuál fue el método de entrenamiento de Boruto. Ahora cambiamos de tema. Ya que Boruto pregunta. ¿A qué te refieres? Si tú ves un mal futuro o un buen futuro. ¿No sería mejor decírselo a todos para que trabajemos juntos? Y de esta manera el buen futuro puede hacerse realidad. A lo que Kashinkoji responde. Que a pesar de que esto suena muy bien. Realmente así no es como funciona. Ya que entre más personas sepan acerca del futuro. Esto podría cambiar las cosas drásticamente. Ya que si muchas personas saben acerca del futuro. Y todos intentan actuar para modificarlo. Esto dará como resultado que el futuro sea cada vez más complejo. Y de esta manera las predicciones del futuro serán completamente imposibles. Explicando que de esta manera sus visiones al futuro ya no tendrían prácticamente ningún sentido. Y honestamente entiendo muy bien el razonamiento de Kashinkoji. Ya que sabemos que su habilidad simplemente sirve para ver los futuros posibles. Pero si estos se cambian a cada segundo por las decisiones que toman diferentes personas. Obviamente a final de cuentas las posibilidades van a ser infinitas también para él. Por lo que a final de cuentas su visión al futuro quedaría completamente anulada. De esta manera regresando con Kashinkoji. Este explica que el conocimiento con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Simplemente destruye ese futuro. Ya que de esta manera ese futuro que fue visualizado. Básicamente ya no podrá cumplirse. Porque alguien ya sabe que va a pasar. Y ahora podría llegar a actuar de una manera diferente. Es por eso que la mejor manera para manipular el futuro y usar sus visiones. Es que solo unas pocas personas se muevan de acuerdo al futuro que quieren utilizar. Básicamente guiándose por el camino del destino. Diciendo que solo unas pocas personas van a tener la capacidad de mover ese futuro. Siendo directamente singularidades. A lo que Boruto se sorprende por esta situación. Explicando que obtener un buen futuro es el trabajo de aquellos puntos determinados por el destino de la singularidad. Y aquellas personas simplemente hacen ligeros cambios moviéndose desde las sombras. Al escuchar esto Boruto se da cuenta que al parecer Kashinkoji dijo que ese es su trabajo. A lo que Kashinkoji confirma que así es. Ya que en este caso además de él. Boruto también será una de esas personas que sea capaz de manipular el futuro. Es decir un punto en la singularidad del destino. Además de que también hay otra persona que irremediablemente va a tener esta capacidad. Y esta es la mismísima Eida. Ya que como sabemos ella es capaz de verlo todo. Así que tarde o temprano ella también tendrá conocimientos del futuro. Y él dependiendo de cómo actúe va a modificar todo lo que pase más adelante. Por lo que a final de cuentas ella también es un punto de la singularidad del destino. De cualquier manera precisamente en este momento cambiamos de escenario. Para dirigirnos con Eida. La cual se encuentra con Sarada y Sumire. A lo que observamos como Sarada le pregunta qué es lo que se encuentra buscando. Y si es que acaso pudo encontrar algo. A lo que Eida responde. Parece que Boruto tiene sus propias razones para no decir demasiado. Él se está guardando información a propósito para no poner a los demás en riesgo. Al escuchar esto Sarada menciona. Eso podría ser verdad. Pero ese chico siempre intenta resolver todo por su cuenta. Con hoja es con hoja. Incluso ahora que tenemos un enemigo común. Ellos no han parado de considerarlo un traidor. Nosotros deberíamos al menos ser capaz de ayudarlo de esa manera. ¿Dónde se encuentra Boruto ahora? Pero antes de que le respondan observamos que Sumire interfiere. Diciendo que si acaso no se da cuenta. De que Boruto realmente no quiere que ellas lo sepan. Después de todo Boruto está consciente que ellas son sus aliadas. Pero a final de cuentas él ha decidido guardar toda esta información. Por lo que obviamente es claro que Boruto no quiere decirles. A lo que Sumire menciona que de hecho la razón por la que pueden estar tranquilas ahora en la aldea. Es precisamente porque no sabe nada al respecto. A final de cuentas lo que ellas deben hacer ahora es quedarse en la aldea y no seguir a Boruto. Al escuchar estas palabras Sarada simplemente dice. Pero tú lo viste presidenta. Si nosotros no hubiéramos estado ahí probablemente Boruto habría muerto. Pelear con oponentes como esos es demasiado arriesgado hacerlo solo. A lo que Sumire responde. Y es porque nosotras estábamos con él que eso pasó. ¿Por qué tú no tratas de pensar al menos un poco en cómo se siente Boruto actualmente? Este comentario impacta bastante a Sarada. A lo que Sumire continúa diciendo. Tú piensas que esta es mi elección. Incluso si hay cosas de las cuales él quisiera hablar probablemente él no puede. Tú has tratado de pensar acerca de eso. De qué tan doloroso puede ser para él. Y no solo acerca de Boruto-kun. También acerca de mis sentimientos. Tú ya lo sabías. ¿No es así? Que a mí me gusta Boruto. E incluso a pesar de que lo sabías. Tú simplemente te lanzaste a sus brazos. Yo pretendí entender tu sentimiento Sarada. En esa situación era completamente entendible. Que tú quisieras hacer eso. ¿Pero acaso no pensaste lo cruel que sería hacer eso frente a mí? Incluso te detuviste a pensar cómo me sentiría. Al escuchar estas palabras. Sarada queda completamente impactada. Además de que observamos cómo Eida también está muy emocionada por esta situación amorosa. Ya que dice que esto es demasiado incómodo. Y el aire se siente sofocante. Ella ni siquiera puede mover un dedo. Pero aún así esto es realmente divertido. Por lo que no quiere que se detengan. De esta manera una vez más regresamos con Sumire. A lo que ella se disculpa. Diciendo que no sabe por qué comenzó a hablar de esto. Ya que no es el momento para hacerlo. De cualquier manera en ese momento Sumire simplemente se va del lugar. A lo que Sarada menciona. Espera presidenta de la clase. Y en ese momento vemos algo realmente impactante. Ya que Sumire antes de retirarse menciona. Durante cuánto tiempo me seguirás llamando presidenta de la clase. A lo que observamos cómo Sumire ahora sí se retira definitivamente. Mientras Sarada queda completamente en shock. Sin poder comprender lo que está ocurriendo. Y es que debo reconocer que esta situación ha sido completamente interesante. A ver creo que ambas tienen razón en cierto aspecto. En primera instancia estoy ciertamente de acuerdo con Sumire. Ya que Sarada directamente no está confiando en Boruto. Es decir Sumire le explicó que tal vez por algunas razones. Que él no quiere revelar su posición y toda esta información. Ya que obviamente Boruto en este momento. Sabe mucho más que todo con hoja. Por lo que obviamente tendrían que confiar en él. Pero Sarada quiere ir en contra de sus convicciones. También me gustó el hecho de que Sumire menciona. Que la razón por la que también Boruto estuvo en peligro. Es precisamente porque ellas estaban ahí. Es decir Boruto tuvo que ir a salvarlas. Y esta es la razón por lo que a final de cuentas salió herido. Honestamente este conflicto me llamó muchísimo la atención. Y bueno por otro lado también está el reclamo de Sumire. Con respecto al momento en el que Sarada se lanza a los brazos de Boruto. La verdad es que este momento a mí me encantó. Pero entiendo que si Sumire se debió sentir muy incómoda en esta situación. Ya que obviamente todos saben que a ella le gusta Boruto. Y bueno pues este momento debió ser terrible para ella. De cualquier manera creo que ya eso es ponerse un poco tóxica. Debido a que se entiende muy bien la situación de Sarada y Boruto. Ya que no se habían visto por mucho tiempo. Además de que pues obviamente también son amigos cercanos. De cualquier manera sin duda alguna este drama se puso interesante. Y vamos a ver si se sigue explorando más adelante. Ya que algo clave es que hasta el momento Sarada no ha determinado que a ella también le gusta Boruto. Sumire es la única que lo ha dicho abiertamente. Y creo que esto va a ser importante para el futuro de Sarada. De cualquier manera ahora si regresamos con la situación. Ya que observamos como Shikamaru se comunica con Eida. Diciendo que le permita un momento. Ya que tienen que hablar. Pero bueno en este momento antes de dirigirnos con esta conversación. Observamos algo muy interesante. Y es que el señor feudal se encuentra hablando con los ancianos de Konoha. Reclamando con respecto a que es lo que había pasado. Ya que se supone que habían atrapado a Boruto. El cual es un famoso traidor. Y a final de cuentas dejaron que se escapara. Por lo que sin duda alguna esto es un error tremendo. Y una vergüenza para Konoha. Diciendo que por qué perdieron el tiempo. Y no le pusieron fin a esto de una vez. Ante este reclamo los ancianos simplemente se disculpan por este error. A lo que el señor feudal menciona. Que ellos tienen que acabar con la vida de Boruto. Y si es que no pueden manejar esto. Entonces él tendrá que enviar a alguien que si pueda hacerlo. Ante esta amenaza vemos como los ancianos simplemente responden. Que no tiene que preocuparse. Ya que ellos acabarán sin duda alguna con su enemigo. Y bueno la verdad es que me llama la atención a quién vas a enviar para acabar con Boruto. No sé si realmente haya un ninja en el país del fuego que pueda hacerlo. Pero bueno ya veremos qué pasa. De cualquier manera ahora sí pasamos con la conversación entre Shikamaru y Eida. A lo que Shikamaru menciona que realmente no quería hablar con ella cara a cara. Debido a que su cerebro se atrofia cuando la mira. Ante esta situación Eida responde. Que la razón de hablar frente a frente. Es para que ningún equipo sensorial los escuche. Además de que el hecho de que Shikamaru se ponga nervioso en su presencia. Es algo que se le hace lindo. De cualquier manera ahora sí la conversación comienza. Y Shikamaru pregunta acerca del estado de la aldea de la arena. A lo que Eida responde. Desafortunadamente es exactamente como lo predijiste. Un nuevo Shinju ha aparecido. Su nombre es Ryu. Y su base es aquel chico de la arena. A lo que Shikamaru confirma que se trata de Shinki. De esta manera Eida menciona. Que su objetivo es el kasekage. Diciendo que justo ahora él se encuentra seguro porque está sellado. Lamentablemente Ryu puede levantar ese sello. Ya que este es su jutsu originalmente después de todo. De esta manera Shikamaru menciona. Que si no derrotan a Ryu a tiempo. Gaara estará en peligro. Por lo que tienen que enviar una misión urgente a la aldea de la arena. De esta manera Eida menciona. Que por cierto esta información es de hace algunas horas. En otras palabras no es en tiempo real. De esta manera Eida comienza a explicar. Que ha tenido problema con uno de los Shinju. Ya que cuando ella intenta observar a los Shinju en tiempo real. A final de cuentas. Ella termina siendo observada por aquel tipo. De esta forma Shikamaru se sorprende. Diciendo que qué tipo de habilidad es esa. A lo que Eida menciona que no sabe. Además de que no está segura de qué pasaría. Si ella se mantuviera observando aquella situación. De cualquier manera termina por disculparse. Por no avisar las cosas en tiempo real. A lo que Shikamaru le dice que no se preocupe. Ya que no importa que las cosas estén en tiempo pasado. Debido a que lo verdaderamente importante. Es que la información se reporte. En el momento en el que haya podido ser obtenida. De esta manera ahora Eida cambia de conversación. Diciendo que ahora tiene que hablar de Boruto. Y diciéndole directamente a Shikamaru. Tú ya no intentas matarlo cierto. Usaste a Mitsuki para dejarlo escapar. A lo que Shikamaru simplemente dice. Yo no sé de qué estás hablando. De esta manera Eida simplemente dice. Finges ignorancia. No te preocupes. Yo no reportaré nada de esto a Konoka. Sería un inconveniente para mí si tu posición es comprometida. Acerca de eso. Yo solo no hablaré con respecto a Boruto. Pero yo no diré ni una sola mentira. Más que cualquier cosa. Yo no quiero causarle ningún problema a Boruto. No lo tomes en cuenta. Yo solo hablo conmigo misma. Kawaki también accedió a cooperar con Boruto por el momento. Así que si quieres hacer algo con el Shinju humanoide. Lo mejor es que no te metas en su camino. Al escuchar todo esto Shikamaru dice. Eida. Boruto tiene un colaborador secreto. ¿Lo viste? La última vez él me habló desde una rana. Yo recuerdo que vi esa rana antes. Es Kashinkoji. ¿No es así? De esta manera antes de que Eida pueda decir algo. Observamos que precisamente aparece una rana en el cabello de Eida. Mencionando. Bien pensado Narashikamaru. Es justo como lo dices. Yo solo voy a decirte lo que debes saber. Sin preguntas. ¿Entendido? A lo que Shikamaru queda muy impactado. De esta manera Kashinkoji continúa hablando. Sarutobi Konohamaru. Ushija Sarada. Y Mitsuki. Solo ellos tres serán enviados a la misión al país del viento. Ryu o tal vez Matsuri aparecerán ahí. Potencialmente podrían ser ambos. Pero tu equipo trabajará en conjunto con dos shinobis de la arena. Al escuchar esto Shikamaru queda muy impactado. Diciendo. Espera. ¿Qué quieres decir con esto? Yo quiero una buena razón. Dime por qué debería hacer esto. A lo que Kashinkoji responde. Te dije que sin ninguna pregunta. Si ellos te preguntan una razón para esto. Tú tienes que inventar una razón plausible. Al escuchar esto Shikamaru simplemente pregunta. ¿Qué demonios está pasando? Pero Kashinkoji continúa hablando. Una cosa más. No dejes que Uzumaki Himawari deje Konoha. Ella es el objetivo de Yura. Si tú la dejas salir de la villa. Es una garantía que él la seguirá. Y si eso pasa. Ella va a morir. Afortunadamente Yura ha juzgado. Que la cultura de la villa de la hoja. Es algo realmente importante. Por lo que él se rehúsa a pelear en la villa. Siempre y cuando no pase algo catastrófico. Konoha está segura por ahora. Suponiendo que Yura llegara a visitar una librería. Ellos deben ser notificados. De tratarlo como el cliente número uno. Al escuchar todas estas indicaciones. Shikamaru no lo puede creer. Diciendo que si acaso está hablando en serio. De esta manera Kashinkoji responde. Esto no es ninguna broma. Escucha esto es lo más importante. No tienen que atacarlos. Si él decide ponerse serio. Nuestras oportunidades para ganar. Son de una en un millón. No intervengan con Yura. Trataremos con sus aliados. Con la menor cantidad de fuerza posible. Si Yura aparece. Tienen que huir inmediatamente. Eso es todo de mi parte. Buena suerte. Retirándose la rana de Kashinkoji rápidamente. A lo que Shikamaru no entiende. Que demonios está pasando. De esta forma. Antes de que la rana desaparezca. Observamos como voltea y menciona. Acerca del escape de Boruto. Aunque es un poco tarde. Te lo agradezco. A pesar de que no había garantías. Tú fuiste en contra de las reglas. Y de tu propio país. Y seguiste tu corazón. Por lo que crees que es correcto. Yo no te forzaré a hacer nada. Pero por el bien del futuro. Continúa siguiendo tu corazón. De esta manera. Ahora si vemos. Como finalmente la rana se retira. A lo que Shikamaru simplemente. Se pone a fumar un cigarrillo. Mientras que menciona. Que fastidio. De esta manera. La frase de sigue tu corazón. Llega a los pensamientos de Eida. La cual en ese momento. Recuerda a la mismísima Sumire. Quien se encuentra bastante preocupada. Preguntándose. Por qué hizo. Y dijo eso. Obviamente. De acuerdo a lo que Eida piensa. Esto es directamente. Porque ella estaba siguiendo. Su propio corazón. De cualquier manera. Ahora si. Cambiamos de escenario. Una vez más. Ya que al parecer. Ser directamente. Shikamaru ha seguido. Las órdenes de Kashinkoji. Enviando únicamente. A Konohamaru. Sarada y Mitsuki. A la arena. De esta manera. Con parte del equipo 7 reunido. Observamos que Mitsuki pregunta. ¿Cuál es el problema Sarada? A lo que ella responde. Nada. Lo siento. Estoy bien. A lo que Konohamaru menciona. Que tienen que estar concentrados. Ya que son los refuerzos. Para la aldea de la arena. De esta manera. Observamos como alguien habla. Diciendo Konohamaru Sensei. A lo que este se percata. De que al parecer. Le está hablando. Yodo y Araya. Los compañeros de Shinki. Y también los que los iban a acompañar. De acuerdo a la predicción. Que hizo Kashinkoji. De cualquier forma. Yodo menciona. Gracias por venir. A la tierra del viento. Y Araya dice. Estamos contando con su apoyo. Mientras que. Le responde. El sentimiento es mutuo. Vamos a hacerlo. De esta manera. Ahora observamos. Como mencionan. Las coordenadas que recibimos. Deberían estar cerca. De aquellas columnas de roca. A lo que Mitsuki pregunta. Sensei. ¿Dónde fue que el octavo. Consiguió esta información? Y Konohamaru responde. No estoy seguro. Pero sonaba bastante plausible. Para ser honesto. Tengo algunas dudas. De esta forma. Ahora vemos. Como Yodo se dirige a Sarada. Diciendo. Tanto tiempo sin verte. Tu vibra ha cambiado un poco. ¿Acaso te gusta un chico? A lo que Sarada queda bastante impactada. Por la situación. Diciendo que no es así. Mientras que Yodo responde. Ya veo. No es que me importe mucho. Pero. De esta manera. Antes de que podamos seguir. Con la conversación. Ahora observamos. Que finalmente. Konohamaru detecta los Shinju. Observando que al parecer. Estos dos. Se han encargado. De acabar con una rana. Lamentablemente. Si esa es la rana de Boruto. Y es aquella. Que le ayuda a teletransportarse. Esto nos podría indicar. Que directamente. Boruto no va a poder llegar. Por ese medio. Así que si quiere llegar a la arena. Probablemente. Vaya a tardar un poco más. De cualquier manera. Ahora si pasamos. Con la última página. Ya que Konohamaru. Se encuentra muy preocupado. Diciendo. Maldita sea. Dos de ellos han aparecido. A lo que Matsuri le dice a Ryu. Esta es una pista. Que nos conectará con Boruto. Y ahora si. De esta manera. Terminamos el episodio. La verdad es que. Como ya comenté. Este capítulo. Ha sido sencillamente. Impresionante. Y se viene un nuevo conflicto. En la aldea de la arena. Obviamente. Parece ser. Que las cosas serán. Un tanto complicadas. Para este grupo. Ya que realmente. No enviaron a personajes. De gran calibre. A enfrentarlos. Hay que recordar. Que Matsuri. Fue capaz de acabar. Con Gaara. Muy fácilmente. Al menos. Por lo que vimos. Ya que ella no recibió. Ningún daño. Y obviamente. Ryu. También debe ser. Bastante fuerte. Así que no parece. Haber manera lógica. Que realmente. Este grupo. Pueda hacerle frente. A estos dos Shinju. Obviamente. En cualquier momento. Deberíamos tener. La llegada de Boruto. Y tal vez de Kawaki. Creo que así. Las cosas. Podrían emparejarse. Mucho más. Pero bueno. De cualquier manera. Ya veremos. Qué es lo que sucede. En los próximos episodios. Y ahora sí. De esta manera. Hemos terminado. Con la review. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. Al señor Nico Art. Gonzalo Salazar. Cero. Maxi. Ayrton Peralta. Gustavo. Y el Duzabe. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.